Martín Chalvo, felicitaciones, el ganador del TC2000, un fin de semana que comenzó de manera difícil y que termina de la mejor manera porque más allá de la victoria también te llevas la punta del campeonato. Exactamente, increíble, no lo había pensado antes del fin de semana, muy contento por mi rendimiento, muy contento por el equipo porque se lo merecían ayer, se lo enterré en la Laguna en el sprint después de clasificar sexto, así que les debía esto y esto va totalmente para ellos. Martín, me remonto a unas palabras que te había dicho Manu Luque en Buenos Aires que te decía que se arroche y podía fallar. Buenos Aires fue un traspié de Marcelo y acá también, ¿cómo tomás estas dos situaciones que también te dan a vos la posibilidad de subirte a la punta del campeonato? Las tomé de la mejor manera porque llegué segundo allá en Buenos Aires y primero acá, así que mejor imposible, descontamos muchísimo y me voy por la punta del campeonato por un par de puntitos, si bien falta muchísimo a uno lo alienta y le da ganas de seguir peleando. Después de lo que había sido la diferencia que había sacado en el inicio, llegar a la sexta fecha a mitad del campeonato y ya estar arriba en los puntos, ¿crees que puede ser un aliciente cómo va a ser esta segunda parte del año? Sí, y va a ser muy lindo poder arrancarlo la fecha de San Luis porque si bien cargo un par de kilos, llego de la mejor manera, llego ganando, con mucha confianza en mí mismo, creciendo de a poquito y aprendiendo un montón. Esto es gracias al equipo que me apoyan en cada detalle, trabajamos muchísimo en la semana previa a la carrera y a pesar de yo no conocer la pista, pudimos tener un muy buen rendimiento. San Luis lo conozco, ya pensando en la fecha que viene, el año pasado corrimos y terminé entre los 10, así que bastante bien y vamos con toda esta fecha que viene ahora, con el auto mucho más cargado de kilos, pero mucha más experiencia también en el bolsillo. ¿Cuál fue la fortaleza que ha tenido el auto en estas dos carreras, tanto en Buenos Aires como en esta de La Plata? Es muy rápido en general, muy rápido doblando, es confiable, nunca se para, eso es lo más importante porque yo puedo girar todos los entrenamientos, la clasificación y el sprint, si no es por error mío, el auto no se para, así que eso es lo más importante a pesar de que es rapidísimo. Martín, gracias por tu noto para Comundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada dentro del TC2000. Bueno, muchas gracias, dejame agradecerle al equipo, a la categoría, a todos los que me apoyan, a mis sponsors, a mi familia, a mis amigos, a todos los que hacen fuerza y a la gente de Marcos Juárez.